En una apuesta fuerte a la danza de la región, Diarte Estudio presenta al maestro Miguel Gómez, licenciado en Danzas Clásicas de la Universidad de Cuba, en un seminario intensivo sobre técnica y metodologías de la danza clásica. Se realizará del 17 al 20 de agosto y está destinado a profesores, bailarines y alumnos de nivel intermedio y avanzado. Los cupos son muy limitados y las inscripciones se reciben en Diarte, Belgrano 1240, primer piso, hasta el día 15. Los teléfonos para reservar son 442-3031 y 379-474-3423.